Que dicen pues parceros y bienvenidos sean nuevamente a Terraria Overhaul Acabamos, acabamos, acabamos acabandito de matar a el señor Esqueletron Y pues ya tenemos vía libre para entrar a la mazmorriña Así que vamos a ir allá a la mazmorriña de la life Y hay que buscar el rayo de agua ¿Dónde está el rayo de agua? Tener cuidado con las trampas, baburros Aquí está, aquí está Aquí está, pero que estás quemando ya, coño Ok, pues no pasa nada, aquí no se pierde mucho Sí, se quema, bueno, se quema una puerta No veo un carajo Espérate, yo cambio la iluminación porque es que así no veo nada Y me guamata Ok, aquí se veo un poquito Aquí hay un cofre con una llave Con bombita, eso no quiero Esto lo utilizamos ya Y listo A ver si no, esto dan torchiviris ¡Oye! Estaba ahí quieto esperándome Estabas a la espera, estabas acechándome papu ¡Qué asqueroso eres! Tenemos el rayo de agua ¿Dónde está? Aquí está No, mentiras, este lo podemos cambiar por este El rayo de agua es pro Pero eso no No, no, no Es que sea muy mago que digamos Cuerda, monedas También ¡Ah, mira! ¡Oh, shit! Creía que esa era la mecánica que estaba ahí Como estaba quietecita Le dije, ¡Ah, coño! Esta es la mecánica Estaba ahí quietecita Pero no, también necesitamos la mecánica Porque así podemos hacer Como tengo dos Dos estratos de corazón Podemos hacer una La plataforma Le podemos poner nuestros corazoncitos ahí Entonces, pero A ver No puedo bajar muy rápido Porque lo más probable es que me estampe contra el suelo Y no queremos eso, ¿verdad? ¡Oh, sí! O me quieren ver morir Así a lo loco Mira, mira, mira el cabrón aquí Quietecito Que se quedan quietecitos Creo uno que son NPCs Ahí varados y perdidos Pero no Son muchachos cabrones Que se hacen los locos ¿Pero por qué te estás incendiando? Por el amor de Dios Tranquilízate No seas así A ver, quédate quieto No, no, no Toma ya Toma, toma, toma Toma, toma Toma ¡Ah, coño! Me caí A ver Aquí más por aquí primero Fuera, 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 fuera Fuera de aquí, asquerosos ¿Por qué se quedaron tantos de repente, ah? ¡Ah, coño! ¡Me quemé el culo! ¡Ah! ¡Me quemó el culo! Bueno, ya, cálmate, cálmate, cálmate Tranquilidad Eh, una trampa aquí Trampa asquerosa Una de estas babositas me va a dar una llavecita de oro Una llavecita dorada No, me quemo, me quemo Mira como se está quemando el reloj A ver, dámelo ¡Ah! El escudo de cobalto No me pinche y joda la vida ¡Gracias! Coño, qué bueno Por fin nos pasa algo bueno, ah Vamos a incrementar, ¿no? La visión nocturnita Tú fuera de aquí, por favor No me molestes Pero esto sí que está bueno A ver, esto es Poción de invisibilidad Me la pongo y desaparezco la virga ¿Tú por qué me persigues si yo soy invisible? Asqueroso Soy aquí el mago El mago más poderoso de todo el barrio A ver Vamos a subir rapidito ¡No! Y un mago de esos asquerosos A romperme el El orfanato ¿Qué es eso? Un nido de De arañas Qué miedo Coño Estas malditas antorchas Son trampas mortales, ¿eh? Qué asco, Dan A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Uy! Arakatuki Toma, toma, toma Toma, toma Tengo el escudo de cobalto Papá Pues ya valió la pena ¡Oh, shit! Aquí hay una trampa Por aquí, trampa asquerosa También muérete, por favor Y a ver aquí ¿Qué hay? ¡Ah! Qué bueno, un cetro Un... Ya Tengo un libro con... Con calaveras asquerosos Cuidado Mira, tengo un centro de agua Un centro de agua ¡Ah! ¿Qué te estás quemando? Pues mira Tranquilo Yo te apago el incendio ¡Ah, ah, 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 ah! Tapro, tapro La flecha de bufón Los glow sticks Dinamita para mí Esto no Eh... Mira, la poción esta Me la llevo Me sirve A ver... ¡Ugh! No sé ni cómo hice Para escaparme de la rueda esta Pero lo hice Mira, aquí hay otra... Otra babosita ¡Quémala, quémala! ¡Quémala! ¿La quieres quemar, papu, papu? Bueno, no te me vayas Asquerosa Ven aquí Necesito tu llave Gracias ¡Ja, ja, ja! Estoy cogiendo llaves Pero de lo lindo, papurro A ver, a ver Sube A ver, sube Ahí hay otro coprecito doradito ¡Ay, qué bueno! Vamos a ver ¿Qué nos depara el destino aquí? ¡Ah! Este es pro Este es potente El Blue Moon Blue Moon Toma Mira, otro ojo sospechoso Y más pocioncitas Más flechitas de estas Y más glow sticks Ok Esto es puro Pero aquí Mira la trampurra Asquerosa Muérete Dame una antorcha de aquí, por favor No te quedes con dos antorchas No las necesitas Gracias ¡Ja! Bueno, pero porque todo se quiere quemar ¿Ah? Qué asco A ver, tú muérete, por favor Tú muérete Gracias A ver Aquí, ¿qué más hay? Ah, un montón de corazoncitos Qué pro Necesitamos Lo, 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 lo ¿Qué es todo esto? Aquí hay un party Aquí hay un party Abajo ¿Es con el revólver? El revólver es pro O sea, voy a hacer ¡Punga nada! ¡Punga nada, baburra! A ver Mira, ahí abajo hay otro Ah, lol Lo estoy disparando Creí que era una plataforma Qué pendejo Ya como los queman ahí a todos No, les insinularon el trasero Pobrecitos Ouch Necesitamos otra, otra babosa Que tenga una llave O, por su defecto Otro cofrecito Que tenga una llave Lo que ocurra primero No, no importa Au, au Ya, ya, ya Ya me salí, ya me salí A ver, ¿por qué estoy tan lleno de, de, de cochinada? Aquí esto no sirve para nada Ay, no Las estrellitas Sí las necesito para Para luego Para la muralla de carne Uy, moneditas Ah, mira Una máquina de esas De hacer cosas con huesos ¿Por qué me tomé una poción? A ver Esto no sirve siempre Aquí ya no hay nada No hay nada No hay nada Como para abajo ¡Uy! Cuidado, papá Que tengo un revólver Que tengo el revólver Aquí top pro Soy Soy un vaquero Soy un forajido Del viejo oeste ¡Pungana! 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 Me va a estar quemando todo Ah, para poner huesitos Ah, el ropero ya llegó A la casurra Ok, perfecto Ahora me quiero quemar El, el, el Imagínate un dungeon door Aquí Tengo dos llaves doradas Oh, tengo dos Sí What the fuck Ok, ok Pues la suerte No sonríe En esta exploración La más mordida Y eso pues Es muy agradable A ver ¿Qué hay aquí? Demelo todo Ah, un misil Pero está roto Quiasco, ven Quiasco Pero bueno No lo podemos llevar El oro también No lo podemos llevar Y... Déjame Que estoy luteando Coño Quítate de aquí Déjame lutear Asqueroso Gracias ¡Ja! Otra chavecita dorada Para mí Bien Podemos curar ¡Oh, shit! Dámelo todo aquí ¡Vente! Mira, otra Otra babosa Pero que clase Suerte, ¿ah? ¿Será esto del mod? Porque es que mi suerte No es así No es normal Que me esté ocurriendo esto Estoy ocurriendo prácticamente Todo lo de la mazmorra Todo lo de la mazmorra Todo 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 para mí A ver, este Ah, tenemos este Este es pro Casi no lo he usado ¡Uy, uy, uy! Que me muero, que me muero, que me muero Que me morí Así que... No me presten demasiada atención Mira ¿Qué te meto? ¿Qué te meto con el revólver? ¿Ah? ¿Qué te meto, papurro? No molestes aquí Estoy top pro Ahora soy un sicario profesional Y estoy yo ¡Trrra! ¡Piu, piu! ¡Trrra! Soy peligroso, papu Tú no sabes Tú no sabes Ni te lo imaginas Lo peligroso que puedo yo Llegar a ser A ver Bombas Conexiones A ver, a ver, a ver Espérate una cosa Primero vamos a mirar esto aquí ¿Qué es esto aquí? ¡Ay, ay, ay! Hay una babosa Que me va a dar más Más llaves ¡Dame las llaves! Dame mi llave ¡Dámela! Mi llave ¡Esa bandija! Mira, aquí hay otro Otro cofrecito Sin abrir Vamos a abrirlo Vamos a ver ¿Qué me va a dar? ¡Uh! La muramasa Todavía me la da con una cosa negativa Qué asco Pero no pasa nada Todo se puede mejorar Todo se puede mejorar Tengo la muramasa ya ¡Ay, qué pro! Me gusta Esto lo podemos colgar de por aquí ¡Lol! Me caí en una trampa de asquerosidad Cuidado Cuidado, cuidado Que tengo una pistola Toda pro Cuidado Cuidado que las he usar También las he usar Estoy top pro aquí Todo sicario Los mato Papurros Los mato Aquí, a ver ¡Oh! Otro escudo de cobalto ¡Bien! Toma ya A ver Esto es platino No oro Sí, esta me la llevo ¡Uy! Poción de arquero Bien, me la llevo Y antorchas también me la llevo Déjame recargar No me atacan cuando estoy recargando Por favor Irrespetuoso Coño, que falta de respeto, chico Esta gente ya No es como antes Como en mis tiempos En mis tiempos he respetado Cuando no iba a recargar Se dejaba recargar a la gente Estos niños de hoy en día Irrespetuosos, coño No saben nada de modales ¡Uy! Aquí, ahí está Creo que el último cobrecito Ya de la mandorri ¡Coño! Una Shadow Key ¡Oh! ¡Para mí! ¡Qué bueno! ¡Coño! Tenía una suerte hoy ¡Coño! Que es que No me lo creo Bueno, hasta no lo podemos llevar ¡Qué carajo! Esto también Esto para acá Coño, he tenido Una fucking suerte Muchacho Que es que no es Ni medio normal Podemos ir ahora A los cofres Que hay en el inferno Y abrir un cofre Del inferno A ver que nos toca A ver que nos toca Ojalá nos toque algo Igual de bueno A la suerte Que estamos teniendo hoy No sé con qué Me bañé hoy De hecho Creo que no me bañé Y por eso Tengo tanta suerte Mentiras Mentiras que te hago ¿Vieron cómo le dice El terracombo Tener tan cruida? Muy pro, ¿eh? Así, así, mira ¡Tru! ¡Ah, papurro! Estoy aquí Top pro Quítate De mi vista Papu, papu Te quiero ver aquí Creo que esta manmorra Está toda recorrida, ¿no? Sí Ya está Más que recorrido Me caso en La iglesia Asqueroso Vamos a ir al inframundo A mirar Qué nos tiene preparado Ese cofrecito Por favor Que sea algo bueno Algo buenísimo Vamos a ir allá Coño Porque, porque, porque Ah, pero esperate Yo tengo miedo vacío el inventario Porque es que me da mucho asquito ya Listo, papurros Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Toma ya A ver, dámelo todo Bueno Está bien, coño Creo que sí Creo que podríamos decir que sí Que está Que está bien Inmunidad a la lava Mira, soy inmune a ti, lava Estúpida Asquerosa Oye, por cierto Ahora que tengo inmunidad a la lava Durante un periodo De tiempo Vamos a minar Hellstone Vamos a aprovechar Por aquí Me está haciendo daño Vamos a coger Mucho material De este Porque Hay que Matar luego A la murachita De carne Y No quiero que me De mandinguita Así que Aprovechando De esta situación Pues Vamos a minar No me vengan a joder a mi la vida Por favor Soy inmune a la lava Babu Babu Coño De esta manera Si que es fácil Minar Lo hubiera pensado De un principio Y no hubiera muerto Tanto anteriormente Para que no me hubiera dado Tanta rabia Y tanta cosa Sucia y asquerosa Porque es que así Es más cómodo Minar Porque así Estás rodeado de lava Y los otros enemigos Asquerosos No te vienen a joder la vida Porque les da miedo De la lava Uy coño Que hice Que susto Me he pegado Saben Que pendejo Soy en la life Así si que está bueno Como se me acaba El efecto De la poción Voy a ir Directo Al callejón Y me va a jalar De las orejas Un orejón Voy a minar Lo que más pueda Tengo dos pociones De estas Chicos Hay que aprovechar Dámelo todo Por cierto Lo que escuchen De fondo Esos sonidos Como de demonio Eso es Eso es De Doom Papu Papu Los que han jugado Doom Sabrán De lo que Estoy hablando A ver Quítate de aquí Cosa asquerosa Digamos que la lava No me hace daño Pero los enemigos Si que me hacen Bastante daño Pero vamos a aprovechar El efectito Que tenemos Son cuatro minutos Para estar aquí Dándole al mineo Poderoso Potente Y así Pues Coño Este si que me hace daño El cabrón Lo jodio Creería yo Que te he mandado Para el carajo Papu Papu Creería yo No se Dime tu Bueno yo nunca había Pensado En tomarme Pociones de estas Para minar Tan tranquilamente Lo acabo De De pensar Y de descubrir O sea que Son afortunados De que acaban De descubrir algo Que les puede servir A ustedes Y que me hubiera servido A mi muy probablemente Pero como soy pendejo Y no pienso Pues No lo había hecho Pero como ustedes Son inteligentes Y saben Todos los trucos Y todas las cosas Pues de ahora en adelante Lo van a hacer Se lo van a ir a decir A sus papás A sus mamás A sus hermanos A sus hermanas A sus amigos Y les van a decir Que lo aprendieron De un youtuber Muy lindo Muy bello Muy hermoso Muy precioso Muy lindo Muy Muy delicioso De la vida Que se llama Peter on Games Le van a decir Mira Vete para el canal De Peter on Games Te suscribes Le das a la campanita Dejas tu like Y te vamos a amar Por toda la vida Y te vamos a dar Doble porción De De postre En la comida Solo por eso Así que Piénsalo Papu Ah pues Pues estoy a dieta Ah Pues entonces Me jodí Pues entonces Olvidé lo que te dije Porque si estás a dieta No puedes Coño ¿Por qué me morí? ¿What? Se me acabó la poción Ay No entendí Roll Fui Fui incinerado Pero ¿Por qué? Se me acabó la poción Esperan cuatro minutos ¿No? Ya pasaron cuatro minutos Ahí asqueroseando Pues bueno Alcancé a coger bastante mineral En ese momento 140 ¡Uy! Ahora necesito Obsidiana Para abrirlo Tengo la Shadow Key Ay Es que los abré todos Y yo tenía otro al lado Y no lo abrí Qué pendejo soy Voy a volver a bajar Pero espérate Yo me curo primero Los abre absolutamente Todos los cofres De las sombras Voy para abajo De nuevo papá Voy para abajo De nuevo Míralo aquí Nada más A ver Dámelo Ay Qué rico Ay Qué rico Toma lo tuyo Toma 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 lo tuyo Toma 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 Ay Qué delicia Qué delicia Más poción de piel De obsidiana Para seguir minando Poción de invisibilidad También me la llevo Qué carajo Coño Hay que buscar Más cofres de estos Porque es que los puedo abrir Todos Yo creí que la llave Se limitaba a uno Porque soy pendejo En la vida Por Dios Quítame la estupidez Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro Papu Mira qué cosa más bella Mira Mira Ábrete No me pinche joda Toma 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 Puto Arranco la life Coño Esto me hubiera sido Tan útil antes Bueno Pero con esto Quemaría todo el mapa También No Eh Sí O sea que No me emociono Tanto tampoco A ver Vamos a coger esta poción Uy Vamos a coger esta poción De inferno Vamos a coger esto Y vámonos para la casa Porque esto se puso pesado aquí Papurros Este día fue bastante Exitoso La verdad Fue una delicia Espero de verdad Que lo hayan disfrutado Que me comenten Ahí abajo Por favor Cuál fue su parte Favorita Del video Y nada Parcelos Eso es todo por el día de hoy Espero de verdad Lo hayan disfrutado No se olviden de dejar ese like Ese like es supremamente Importante Si eres una persona nueva Que está viendo estos videos Te digo que Soy medio Retarded Especial Estúpido Y que hago videos Todos los días De Terraria Principalmente Así que si te gusta Terraria Puedes considerar Unirte a la Peter on Army Y nada Parceros Todos los links De las redes sociales Y mis cosas Que están en la descripción De el video Y pues nada Nos vemos papurros Los quiero Los amo Los adoro Cuídense No consuman drogas Y pórtense bien Haganle caso A sus jefecitas Hasta luego Papasasasas Adios Cuán Cuán